Mi nombre es Carlos, tengo 34 años de edad. La relación con mi pareja se fue deteriorando cuando me di cuenta de que uno en cada cuatro hombres sufrimos de no tener una relación sexual duradera. En otras palabras, sufro de eyaculación precoz. Pensé que no era un problema, pero mientras me pasaba una y otra vez y no satisfacía a mi pareja, hasta el punto de perderla y caer en depresión. Si conoces a alguien que le esté pasando esto, llama a Juventus Medical Center al 702-457-3888. Su llamada será privada y confidencial.